Bueno oyentes, oyentes 1902, esto es radio en vivo, se voló el teléfono y bueno ahora estamos solucionados rapidito, tengo que volver a presentar de vuelta, esto es por un tema del video que lo subimos al canal de Youtube, bueno vuelvo a presentar, Valentina Lozano es una niña de 10 años, que es cantante, que interpreta varios temas, entre ellos muere con la sonrisa, después tenemos que nadie sepa mi sufrir y entre otros temas más que vamos a estar compartiendo después que cortemos la comunicación con el papá y con la hija, así que bueno es de Tranquera, departamento de Rivera y bueno estarán realizando el 12 de agosto una peña por Valentina y bueno para eso tenemos a Alberto y también a Valentina, a quien le damos la muy buena tarde, esperemos que ahora no se me caiga nada Muchas gracias Alberto, bienvenido Bueno, decía muy buenas noches, estimado Matías, un saludo grande a ese querido pueblo Maragato, bueno mi saludo es cordial y mi agradecimiento al FM Timbo y bueno un gusto estar hablando aquí desde el corazón del norte del país, una noche muy fría, con un frío polar durante todo el día y todo el anochecer y bueno muy contento que viene la tercera peña de Valentina y yo muy agradecido por el espacio que me estás brindando y la difusión que le estás dando a las redes sociales de este evento Te comento, la tercera peña de Valentina fue un proyecto que comenzamos el año pasado de hacer dos peñas por año para Vale y bueno y se van sumando amigos desde la primera, la segunda y esta tercera Este, se fueron sumando amigos, bueno, este, cuando hablamos de hacer la peña en una reunión familiar ahí con amigos, ya se sumó Carolina Machado, la rueda de canto para bailar, se sumó Bruno Macimiliano, los gemelos pintados Después vino Nelson Pita, que también es un compañero, un amigo que hace tropical y muy bueno, este, muchas canciones de Chacho Ramos, sí, lo invita muy bien Y también va a estar Brian Alves, que es un gran, un muchacho muy joven, pero que viene con un gran talento en lo que es tropical y también con el cierre que se viene desde Argentina, nuestro amigo querido Guillermo Collazo Muy bien, este, ¿ya han hecho dos peñas anteriores fuera de Rivera, si no me equivoco? Este, hicimos la primera peña, no, en nuestra ciudad la primera peña y la segunda Y la presentación del disco de Valentina lo hicimos el pasado 19 de noviembre en el Teatro Municipal y bueno, y gracias a Dios a salón lleno con 500 butantes, bueno, y llenamos todo y eso fue un gran desafío Porque nosotros vivimos a 60 kilómetros de la capital riverense y bueno, y era toda una utopía, un gran desafío de poder llevar gente y llenar aquel monstruoso escenario y bueno, todo lo que corresponde al teatro Pero con mucho trabajo, con mucho, mucha fe, este, pudimos hacerlo el pasado 19 de noviembre en el lanzamiento Esta es la tercera peña para Valentina, aquí que estamos, y bueno, y esperemos que si Dios nos permita poder hacer una cuarta edición en el año, voy a hacer dos por año Donde vienen amigos, invitamos amigos, bueno, vienen grupos muy buenos, como en este caso y las anteriores Perfecto, no solo de Rivera, sino de varias partes del país, tengo entendido que viene un grupo de Buenos Aires, si no me equivoco Eh, sí, es de Argentina, desde ahí, de Palabra de Entre Ríos, que está Guillermo Collazo, es un gran amigo, este, que vive en Colón Pero que se anda allá por fondo, desde Entre Ríos, se viene, él es un amigo, cuando supo de la peña, dice yo quiero estar también, quiero apoyar a Valentina Ustedes son mis amigos, bueno, y se viene de allá, sí, es un grupo muy bueno, muy bueno, búscalo Y YouTube, Guillermo Collazo, es un gran representante, embajador fuera del país, de las canciones nuestras Y también tuvo gemelos, es de Tacuarembó, Carolina Machado viene de Montevideo con su grupo Brian Alves Rivera, y bueno, ese, de todas partes del país vienen, eh, apoyando, como fueron las anteriores Eh, las anteriores tuvo Turgate Pereira, también vino Juan José de Mero, estuvo Canta Claro Este, hemos hecho unas peñas lindas, ¿sabes? Ajá, y ¿se va a beneficiar alguien? Este, eh, o es solo para Valentina? Este, no, nosotros, este, este, la peña es para Valentina, que va a viajar el 21, el 21 de octubre Está invitada para una presentación en la Sala Cita Rosa, el día 22, perdón, perdón, el 22, el 22 de octubre está en Sala Cita Rosa Y el 23 está invitada para lo que es el teatro Solís en un show hoy con unos amigos Y bueno, y eso también nos infunde gasto, aparte que de presentarla siempre hay gastos Y hay transporte, hay hoteles para los músicos también, que buena parte, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, y hablar más de los hoteles que no están, tan baratos Y bueno, todos los servicios básicos que necesita ¿De cuándo está Valentina en el mundo de la música? Bueno, yo te comento, no quiero, no quiero exagerme mucho ni robarte No, no, lo más corto posible, por favor Bueno, yo te cuento, Valentina casi nació sobre un teatro, sobre un palco Yo canto, toco guitarra, también tengo una banda con mi señora hace muchos años Que venimos peleándola con Virginia Conde Y te comento que hasta el día, el 9, estuvimos ahí en Paisandú cantando en la rural Y después el día, también estuvimos en San Andrés de allí Y Valentina nació el 11 Llegamos a Rivera en el micro ahí Y bueno, Virginia llegó con los dobles rumbo a San Andrés Y nació Valentina un rato más Y nace en el camino en el palco Y se empezó así un 11 de diciembre de Valentina del 2007 Y bueno, y Valentina desde el primer, bueno, tuvo solo un mes Nació un 11 y nosotros nos presentamos el 11 de enero en San Gregorio Festival Y ella no fue, pero ya la semana siguiente nos acompañó ahí en lo que fue cantando El calor del fogón, también en la, este, en Coplas y Corcobos Y ahí la seguimos llevando Teníamos una persona que la cuidaba hasta los dos años, tres años más o menos Que iba, después incorporamos más gente en la banda Que era una banda de 12 músicos Entonces, como que no, 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 no había lugar Y tuvimos que sacar la muchacha que nos hacía el servicio del cuidar Y bueno, y llevar a Valentina todo el camino a la falda y esas cosas Y ahí empezamos a cuidar nosotros Y cuidaron entre músicos, los músicos la cuidaban Me acuerdo que le daban, preparábamos la leche y bueno Y como había adelantado, pues yo le daba el gaitero, le daba el guitarrista Era algo muy lindo, muy familiar, era Le daban el biberón con la leche, con la, o sea, trataban de, 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 de atenderla Todo el camino, ¿no? Porque era chiquita Y a veces los viajes de 5, 6 horas, 7 horas Y después la subíamos al escenario, cuando íbamos a cantar Ella la poníamos atrás, atrás del escenario, sentada en un banquito O ella subía con su guitarrista, que tú lo podés ver en algunos videos Que andan por ahí circulando En aquellos años 2008, 2009 Ella subía, cuando se cansaba, porque era muy pequeña y de madrugada Se iba y se acostaba entre unos forros de guitarra, de esas casas de guitarra grandes Se metía para adentro, ahí quedaba Y a veces se dormía, a veces todo terminaba Yo estaba ahí, o sea que Es lindo contarlo, digo, porque lo vivimos sanamente Y bueno, y ella disfrutó de los principios, mamó eso A los 5 años grabó con un tema sencillito y así nomás De nuestro disco, el último disco nuestro que lo hicimos en el 2013 Con, con, con Virginia y con la banda Ella participó en una canción Y después del año siguiente, bueno, nos pidió para, para grabar Y bueno, lo hicimos como, como, como una broma Que para tener su vocecita, para tenerla Pero, no, no era así Ella ya fue preparando canciones, canciones Y bueno, de los 6 a los 9 grabó el disco O sea, que hay etapas de voces en el disco Pero tratamos que la masterización y la regla Bueno, que quedara todo parejo, ¿no? Porque la voz se va cambiando, la voz se blanca, de hecho, ¿verdad? Digo, nosotros no le elegimos el repertorio Y es ella que elige las canciones Y bueno, después la acompañamos con la mamá Y digo, Valentina está estudiando en los conservatorios América de Rivera Este, guitarra y teclado Este, si Dios quiere, este jueves próximo Este, tiene los examen de solfeo Y de salvar los dos examen de solfeo Yo estaría de profesora de solfeo Y a fin de año de salvarlo de guitarra y teclado También estaría ya recibiéndose de profesora En el conservatorio Lo estuvo haciendo desde chiquita De los 5 años la llevamos Y ya muchas veces hicimos 2 años en uno, ¿viste? Este, dado que, bueno, ella lo podía Tenía capacidad Y bueno, fuimos haciendo eso Realmente estamos muy contentos Matías Hablé mucho y no te dejé preguntar lo que querías Bueno, básicamente conocer un poco a Valentina Y bueno, y hablar sobre la actividad del próximo 10 de agosto Y bueno, reiterano el lugar Este, costo de la entrada Y todos los detalles que tú quieras El costo de la entrada es bien baratista De 120 pesos Y van a haber un show de 5, de 6 grupos Muy bueno Que en otros lados tienen que pagarlo más Va a haber un servicio de cantina Donde se van a vender empanadas, vino Tortas fritas Todo lo que lleve una peña Este, y también tenemos gastos Del salón, por supuesto Y de la aplicación Y de los traslados, ¿no? De los costos de los músicos Los traslados, ¿verdad? De varios muchachos de acá del país No es de Argentina Sino de los otros Y eso hay que costearlos también, ¿verdad? Y las publicidades En las radios, las teles Que también, ¿qué? Eso tiene un costo Digo, gracias a ti por dar una mano Digo, también Tenemos radios que nos apoyan Pero digo A otros lugares hay que pagar Y bueno, y lo estamos haciendo ¿Y Radio del Sur de Río Negro? ¿Cómo estamos? Como dice, no te escuché ¿Me escuchás? Sí, ahora sí Ah, no decía Preguntaba, perdón Las radios O hubo otro medio de comunicación Del lado del Sur de Río Negro ¿Cómo estamos? Estamos bien Vos sabés que ahí en En Fray Beto Tengo un gran amigo Que es el Hugo Conde Y también Andrés Sucolini Que siempre están difundiendo Yo siempre tengo Digo, varios puntos Digo, no quiero nombrar Más puedo olvidarme No, por favor A la radio Usamos la radio Y lucho, no les pido A veces no conozco A los operadores Ni a las personas De los programas Pero les mando material Y bueno Les agradezco Y confío que Que en alguna oportunidad Puedan pasar a un tema de Vale Para que lo vayan conociendo En la capital Tenemos a Roberto Valdivieso Que siempre está dando Para adelante También la gente De Oscar Ramírez Digo, son gente macanuda Juan José de Miro Que es como su padrino artístico Que le está dando muchas manos Le ha llevado A varios lugares El año pasado Una de las peñas Fue para sacar fondos Digo, para Bancarnos un poco los gastos Aparte de lo que nos daban Pero bancarnos Para ir cómodo Y poder disfrutar Vale, se presentó En la sala Nelly Goitino En el sur En una participación De lo que fue El primer festival de la raíz Y se obtuvo el premio Digo, eso incentiva Que nosotros luchemos por ella Y en la segunda pega También ella tenía que presentarse En En Sanacita Rosa Con el premio Escarcela literaria Donde habían varios Este De todo el interior Y bueno Y Valentina Tuvo El éxito De poder obtener Digo Esos premios No son más que un mimo Para el alma Y un mimo Para el sacrificio Y bueno El esfuerzo de Valentina Que es tan chiquita Y le gustan esas cosas Este Valentina ya está llegando Pues ya tiene clase de inglés Ella se ve que llegó El vehículo Ahí que la trae Ya va a estar aquí conmigo Digo Ella también tiene clase de inglés Este Está cursando Cuarto año de inglés Este Y bueno Siempre tiene alguna actividad Digo Muy buen Muy bien Muy buena historia de vida Este Aparte del teatro Del Citarroza Y en el Solí Tienen otra actuación Y a futuro Sí Sí Tenemos Sí Tenemos Marcado ahora Para La otra semana Después de la Peña Tenemos Isidoro Noblía Para el festival Que allá Que lo hace En el Festival del Arroz Este También tenemos En Artigas Vamos a estar Del último fin de semana En Artigas Y en Tomás Gomenzoro También en dos festivales Distintos Y después Hay unos proyectos De ahí a San Carlos Que estamos Con Sena Con Jordán Sena Que es otro De los grandes comunicadores Que siempre nos apoyan De llevarla También tuvo una llamada El otro día De Aiguá De Aiguá Que se viene Para octubre Que faltan unos meses Pero está ahí Por la fiesta del jabalí Que le estuvieron Llamando allí De la De la municipalidad Y bueno Y siempre Estamos peleando Por ella Y llamando Digo Nosotros con el grupo Medio que Este No dejando de lado Ni parando Pero sí Dando un espacio A Valentina Viste Que yo siempre llamo Por el grupo Y nos conocen Muchos lugares De organizaciones Por el grupo Que hace más de 15 años Venimos trabajando Pero por el tema De Valentina Viste Cuando llamamos La ofrecemos a ella Y digo Para que ella cante Que esté ella Y bueno Y como que Alberto y Virginia Este grupo Que hace tiempo Que viene también remando Bueno Un poquito al costado Sin abandonar Pero viste Y en algunos lugares Cantamos los dos Vamos por Virginia Con la banda nuestra Y después A tú a ella Pero siempre pedimos Que nos pongan Una diferencia de horario O algo así Para no Y todos juntos Viste Muy bien Alberto Muy bien Espectacular Bueno Para ir cerrando Cómo se pueden Comunicarse contigo Bueno Algún medio De redes sociales Youtube Facebook Whatsapp Etcétera En Youtube Hay muchas canciones Mucha historia Nuestra Con Alberto Y Virginia Y lo que más importa Hoy en día Es Valentina Lozano Bueno Es Valentina Lozano Y bueno Y ahí salen Todos los lugares Que ha ido Tienen en lo que fue Hacemos 90 kilómetros El 90 de vuelta A la mamá Y bueno Y a toda la familia Y bueno Conocí a muchos amigos Conocí mucha gente Macanuda Hasta Flores Trinidad Y después salir Por la ruta 5 Y en el kilómetro 458 De Buena Unión Bueno Desde que el corazón Te traiga nomás A las tierras dulces De la sandía Estamos 15 kilómetros De ahí No tenés que ir a la 27 Si vas a la 27 Te perdés Ah Perdón Entonces yo estaba Medio perdido Pero en un ônibus Interdepartamental Tengo que ir hasta Rivera Y de ahí Hasta Tranquera ¿No? Sí Nosotros estamos A 55 kilómetros Antes de llegar a la frontera O sea que en la rotonda De la ruta 30 Que se va A rumbo A Artigas Ahí tendrías que doblar A la derecha Digo Está todo asfaltado Está todo nuevo Está muy lindo La ruta 5 Es una tabla Y la 30 Esos 15 kilómetros Que nos llevan a la ciudad Es recién hecho Recién 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 Así que está calentito todavía Está muy bien Gracias a Dios Está muy bien Las cosas Están mejorando Por el norte Qué suerte Qué suerte El norte Que estaba muy pendiente De hace muchos años Y por suerte Te va mejorando Alberto Tanto Rivera Como lado de Artigas Sí, sí, sí Artigas También tengo entendido Que ya hay un buen pedazo Un buen trecho De ruta pronta Y falta muy poquito Y bueno Y según las promesas Que para un avión Estaríamos inaugurando Pero para nosotros Que transitamos La piedra viva Sabés que A veces teníamos ganas De Cuando llevábamos A Valentina Con 5, 6, 7 años A estudiar a Riviera Que tenía que Dos veces por semana Como estamos yendo Daba ganas De poner Matías Aquella era piedra viva Un par de cubiertas No te duraban Medio año No sé Las cuatro meses Y tenías que cambiar Siempre que no cortaras Y aquello era un desgaste Era tan feo De ver Pero ahora estamos Y agradecidos Hay muchos desconformistas Pero yo estoy muy feliz Porque en todos En mis años No había transitado Una ruta linda Linda Que tenemos Así que hay que agradecer Hay que reclamar Pero cuando lo hacen Hay que agradecer también Hay que ser agradecido Las cosas lindas Que nos brindan Totalmente de acuerdo Alberto Se recuerda que en un momento La ambulancia de Artiga Por ejemplo Tenía que agarrar La ruta brasileña Y ir a Rivera Y después bajar A Montevideo Que recuerdo ese Ahora afortunadamente No es necesario Agarra a las 30 A las 5 Y baja hasta la capital Del país No, y yo te cuento Que ahora En marzo Yo fui a Comenzó Era un festival Que estuvimos Y tuvimos también El festival de La Barranca Que fue una semana después Y tuvimos que ir por Brasil O sea Que no estaba terminado Hasta Tranquera Que son 15 de la ruta Está bien Pero después tenemos 30 más ayer Y después tenemos Como 140 150 Que eso era piedra viva Que eso es lo que yo estoy No fui ahora Pero sé Escuché comentarios Y bueno Que se está arreglando Y que ya está casi finalizando Y bueno Pocos tramos feos Y yo te digo Que tuvo que ir por Brasil Y a veces es complicado A veces porque te complican Porque uno entra clandestino Por la ruta Que eso es una ruta Como una tabla Pero si encontrás Algún mala leche Que muy pocas veces Encontramos Te pide todos los datos Porque tenés que ser Como una migración Para cruzar Y uno no Como Viste que entras Sino más Incluso por el costadito Vamos orillando Uruguay No sacamos ningún papel Y eso es muy perjudicial Para la salud Bueno Alberto Muy interesante La historia Tanto lo de Valentina Como cantante Y bueno Todo esto Que me está contando Recientemente Sobre el tema Del norte Del país Porque hay que decirlo A grito Que el norte También existe Así que bueno Algo más Que quiera decir O damos por finalizado Es el cariño Porque de la nada Como salen todos Los que nos ayudan Como una estrella Que brilla Que sale Desde el firmamento Saliste tú un día Pidiéndome algo Sobre la vida de Valentina Que se mandara Este Material Y bueno Y eso me dejó Muy contento Muy orgulloso Y también emocionado Que alguien Bueno Que tan lejano Como es el pueblo Los Maragatos Que nos Bueno Que se preocupe Por ayudar a Valentina Valentina es chiquita Tiene mucho Cuando haces Recién esto Ni comienza Estamos ahí Ahí Empezando Pero digo Que hay gente Que nos apoye Que nos dé el cariño Digo Es muy 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 importante También quería contarte Que yo Integro Rotary Hasta el primero de julio Fui el presidente De la etapa 2017-2018 Ahora Hoy comienza otra etapa Pero comienza el secretario Le pasé el cargo A otro muchacho Sergio García Mantejo Y tenía que comentar Que nosotros Tenemos una gran Fiesta del norte Capaz que sea La primera del departamento Aunque no lo quieran creer Nosotros tenemos La fiesta de la sandía Que somos organizadores A 28 años Donde han pasado Mucho Mucho Los principales Grupos del país Y locales Mucha gente Ha venido Es un festival Es un festival Que se lo hace En febrero Es el festival De la sandía La forestación Y que son Tres noches de fiesta Y tres días De exposiciones Artesanales De foros Y de grandes emprendimientos De donde De muchas partes Del país Aparece la prensa Aparece gente Amiga Donde tenemos Un camping Que todavía No se cobre Entrada Que tiene luz Agua corriente Tiene baños Tiene chorrasqueras Y que es un agua Muy hermosa Y monte nativo Y por ahora No estamos cobrando Es lindo Difundirlo Porque muchas veces Nadie sabe ¿Verdad? Nosotros vivimos En un norte Medio escondido Ay, está bueno Muchísimas gracias Por estos datos A que Bueno A tomarlo en cuenta Para bueno Para tener Rivera Como destino Y como Los otros departamentos Alegaños Y bueno Alberto Un placer Verdaderamente Hablar contigo Y bueno Estamos a las A las órdenes Y bueno Vamos arriba con todo Bueno, muchas gracias Este Yo Siempre Con mucho cariño Voy a recordar El momento que me llamaste Y la oportunidad que me diste Para hablar de Valentín Y de nuestras cosas Sencillas Pero con muchas ganas Con mucho esfuerzo Y decirte que mi rancho Mi casa Acá Está La morada Digo Está a la orden Para ti Y bueno Y para todo El día gente Y para todo El cantor Que quiera arrimarse Siempre lo recibimos Muy bien Como lo hacemos En toda la fiesta La sandía La mayoría de los cantores Se vienen para aquí Para el rancho Y bueno Se quedan Se tiran Tienen su lugar Aquí su espacio Acá en nuestra casa Tú también lo vas a tener Digo Que el día que te arrimes Al norte Vas a ser bien recibido Así que muchas gracias Un beso grande En tu corazón Y bueno Que Dios te bendiga Y que Dios bendiga A tu pueblo Maragate Y a todo nuestro Uruguay Que las cosas Mejoren realmente Un beso grande Y muchas gracias Muy amable Por tu atención Gracias Bueno Un abrazo grande Alberto Y seguimos en contacto Por las vías De las redes sociales Por teléfono Etcétera Etcétera Muchas gracias Con gusto Con gusto Es un placer Gracias Bueno Pasó Alberto Pasó Alberto Bueno ¿Qué le pasó? Que está con Bueno Pasó Alberto Lozano Ahora sí Papá De De Valentina Lozano Por Latinbox 96.9 Y bueno Es hora de despedirnos Nos despedimos Un poquito más temprano Y a continuación Le dejamos con Mis latinos Mis latinos Programa conducido Por Pepe Iglesia José Pepe Iglesia Programa conducido Por José Pepe Iglesia Lo dejamos Con ese programa Solo por hoy jueves A partir de la semana Que viene Lo vamos a empezar A transmitir Martes Jueves Y viernes Martes Y jueves Antes Y después De Matías A la tarde Y los viernes Después De Matías A la tarde Un placer Un abrazo Gigante Mañana No sabemos Si vamos a atar Al aire Si nos encontramos Mañana Un rato Vamos a atar Y si no Nos encontraremos El próximo martes Muchas gracias Nos estamos viendo Chau 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 Uuuu Chau Chau Chau